Cuando siento el gemir de la guitarra, burco el gaucho en mi mente y me parece que hasta el suelo de una pampa se estremece porque quiere resurgir mi tradición. Allá en el monte donde el camino se pierde al paso de un cicután se ha derrumbado de un rancho viejo cubierto en sombras por un saucán. En ese rancho y en otro tiempo formando ruedas junto al fogón los falladores con dulce acento cantaron su guitarra el corazón. Rancho querido, donde aprendí las heridas drogas de tanto aquí. Palombita triste, ay, 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 las de mis cantares. Palombita triste, ay, 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 las de mis cantares. Volando en la pampa, ay, 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 las de mis cantares. Volando en la pampa, ay, 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 las de mis cantares. Oh, probadores de mis cantares, yo te recuerdo cantando tus perellas. Todas las aves lloran, ven en pausas, porque muere el recuerdo ahí tradicional. Pero existiendo un criollo y un diapasor, vivirá del paisano la tradición. Muere del gaucho ahí sin, sin cruz ni tumba, pero en su acción. Nos quedan como reliquias, ponchos y lanza, lazo y pago. Nos quedan como reliquias, ponchos y lanza, lazo y pago.